Bueno, aquí estamos, ya probando, ya regrabando en pleno 2022 este Watt, señores, así que Bueno, esperemos, a ver cómo se sale ahora de aquí, no tengo ni idea, no tengo ni idea, señores, ¿cómo salgo de aquí? ¿Aquí? A ver, no, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? No lo sé, bueno, por nada, aquí es otro lear, pues ya está, yo troleo el juego Vale, vamos a investigar, necesito una llave azul, una llave azul, papito, pues vamos a ver, este es el nivel donde había quedado la otra vez Así que bueno, mirad allí, y bueno, esta vez ya controlo un poquito mejor Maldito auto-aim, espera El auto-aim me está jodiendo, ¿eh? Vale, ahora ya no Uy, un, un, seis Menos mal que tenía así una especie de save Del mapa aquel Vamos, muéranse Los dos fuera, tío, vale, bien, la cuatro La cuatro La verga Ahora ya controlo mejor que aquel entonces Bueno, 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 bueno Este mapa siempre es muy troll, ¿eh? Estoy por algún día rehacer esta serie, ¿eh? Pero desde cero, ¿eh? Pero en Plutonia base, ¿eh? Ya ni... Pero va a ser raro el contraste que va a haber Ahora ¿No lo veis? Ahora no me quitan casi vida, tío ¿Cómo es eso? Se nota que mejoré con los años, tío Se nota que mejoré con los años, sí Vale ¿Eh? Vale, y ahora este Ah, vale No tengo la... Oh, qué bonito es este mapa, ¿eh? Con este ordenador se ve hasta mejor El pinche mapa Bah Hace años me costaba mucho esto, tío Uh Cuidado No es buena idea andar con un rocket launcher aquí Espera Ahí Ahora Vale Va, siempre hay revenant en este cual, tío Siempre, siempre, siempre No salió ninguno por aquí, no Vale, bien Y lo elegí ultraviolencia, ¿eh? Maldito auto-aim, tío A veces me perjudica más que me ayuda, tío Y esto es lo que estoy grabando en la Old School Estoy por poner un momento Eh, OpenGL Options, no Vale Mouse Options, yeah Oh, yeah Proceed 1 Y Mouse Options Ahora sí, baby Eh, y... Mouse Options, ¿dónde está? Joder, aquí Always look Always look Always mouth look Wow Ahora Ahora sí Vamos a hacer un save Plutonia, tío Plutonia Es la definición de De shotgun wish, tío Cuidado Ahora Vale, ya tengo llave azul Llave azul, papito Y 100 enemigos Vale, creo que este lo acabo rápido, ¿eh? Lo que me quedaba de este mapa Este mapa Paco Cuidado 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 Vamos a hacer un save aquí Porque aquí me huelo La octava venida de Cristo Si vino siete veces Lo dicho ¡No! Cuidado Cuidado Vale, vale, me están jodiendo Me están jodiendo la pinche vida Ahora, a ver, corre Ahora Ahora Bueno A ver No tengo BFG, ¿no? No Pero tengo plasma ¿Por qué no corre, tío? A ver, déjame Déjame Vale, ahora está en correr modo automático Ahora Ahora me vais a tocar los huevos Venga, atacaos, atacaos, atacaos Sí, sí, sí Ya sabía yo por qué tardaba tanto Tío, son puros chingun-gum Cuidado, cuidado Entonces sé que hay una zona aquí Que hay un montón Un montón de chinguners Oh, shit Vale Cuidado entonces, eh Au Nunca soy capaz de... Ah Mierda Mierda Dios, qué complicado es este juego, tío Vamos Vale Eh, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Fuera, 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 fuera Fuera Bueno, estoy jodido, eh Estoy jodido Sí, lo sabía Lo sabía, joder Lo sabía Espera, coño Corre, corre No Mal Joder, ya me está trolleando el plutonio, tío Yo con lo rápido que iba, tío Vamos Rápido, salta ¡No! Sí, sí Matarse, matarse, matarse Matarse, matarse Oh Puedo subir ahí A pillar eso Sí Bien Vamos Vale, no sé qué coño se va a abrir Pero tiene buena pinta Buah, secreto Bien, el único secreto del mapa abierto Holy cow Pero, pero, pero ¿Tú? ¿Qué coño hacías ahí? Uh Bueno, al menos abrí Abrí el secreto del mapa Buena cosa Y este es el mapa que iba a hacer de Eh Rehaciendo Rehaciendo El Plutonia Eh Por los Vale, vamos Vamos Que si utilizo la otra Shotgun Se me va a espartir Si elimino a estos Ya está Vale, uno muerto Putos mantos, tío Son lentos y tienen mucha resistencia Son Puros enemigos tanques, tío Están tanqueando Están tanqueando total, eh Vale ¿No hay más? No hay más, vale Safe Ahora sí Número 6 Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Vale Safe Y Corre para afuera Que se maten, que se maten, que se maten Se están matando entre ellos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No puedo pillar Ah, sí Jodeos ¿Veis? Lo sabía Vale Ahora sí No soy tan No soy tan tonto como antes No Tengo más inteligencia que antes Ok Bueno Creo que ya está todo Bueno, nos quedan dos enemigos Pero no sé dónde pinches vergas están No Dos enemigos Que tienen shotguns Mmm Sabe Dios ¿Por qué Plutoni es tan cabrón, eh? Ahora que me Ahora que lo pienso De Este es de Templo of the Tarnex El templo de la oscuridad Vale, pues ahora sí que volvió Escucho a alguien Estar aquí dentro ¡Ay, coño! Vale Vale, bueno Aquí es el final Ok Pero escucho a alguien Quiero matarlo antes de irme ¿Dónde puede estar? Oye, pues Nada Pensé que iba a ser una recrabación más troll Y está siendo bastante generosa, eh Debo decirlo Debo decirlo Debo decirlo Está siendo más generosa que la última vez Bueno, también es verdad que tengo más práctica Y oye, mira A esta parte me gustó recrabarlo Me estoy dando cuenta que tengo más skill que antes Más habilidad Escucho a un enemigo ¿Pero dónde está? Ahora va y se quedó preso ¡Me quedé preso, mamá! ¡Me quedé preso! ¡Me quedé preso! ¡Me fui a la verga! Sí Estoy grabando esto 2022, eh El original fue grabado más o menos ¡Ah, pera! No, no puedo volver No puedo volver Bueno, por nada Nos vamos Nos vamos, papito ¡Buah! Casi un 100% Todo, oye, oye Este fue mejor que la vez anterior Búnker Oh, búnker Oh, búnker Oh, búnker Oh, búnker Mira, mira aquí cuando empieza a disparar Fíjate Oh, 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 oh Shhh, shhh Se está matando, se está matando antes de entre ellos Vale Vale Vale, vale, vale Oye, pues Para hacer No hacer un vídeo tan corto Bueno, este mapa está muy entretenido, eh Sí Voy a hacer un vídeo epicardo ahora de noche, eh Voy a sacarme el pene Como jugador de Dune Ahora Para que veáis lo que mejoré con los años Vale, se nota, eh Se nota que mejoré el skill, eh Y bueno, también soy más serio, también Es verdad También pasaron muchas más cosas Vale, ya está todo, ¿no? Buah, 21 en la primera estocada Bueno 22 Jeje Un momento Vale, por lo que me doy cuenta El episodio 19 sí que ya Estoy en esta fase de pleno O sea, que era solo la anterior O sea, hice una parte O sea, que hice una parte solo para Acabar aquello Madre mía, de verdad Qué banco era, tío Entonces O sea, lo lamento Que fuera tan malo Dune en el pasado Ahora soy bastante mejor Ya se ve Sí, bueno Un caco demonio Au Pero también me Una zona tan pequeña No puedo No puede estar un hombre tan grande Jeje Eso puede sonar un poco Mal Escucho aracnotrons Mira Están ahí Pero ya los mato desde acá Mira Toma por culo Iba a decir ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo estar una cosa tan grande En un sitio tan pequeño? Eso suena un poco mal Eso suena un poco mal Voy a hacer, no sé Un vídeo de 20 minutos Para practicar en el plutonio Me gusta Pero bueno Bueno, en el siguiente vídeo ya Au Hijo de puta Mejoré, sí Pero en zonas pequeñas Me sigo pecando Vale 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 Bueno Este nivel es un poco troll ¿No? Digo yo ¿No? Digo yo Es un poco troll La verdad es que sí Bueno, plutonio en sí Es la definición de troll Pero es entretenido Es muy divertido Vale Vale Debería guardar Y esas cosas Voy a jugar hasta que me aburro Porque en total Las partes siguientes Ya estoy aquí Y ya avancé todo Vale Ahí está Ah bueno Bueno Está bien Está entretenido Au Hostia Cabrón Uy Hijo de puta Ay Me cago en la Qué cabrón Vale La música me encanta Es la de Doom 2 Vale Voy a hacer un save Joder Cómo jode Plutonia Tío Y yo voy Y un día voy a hacer una serie De mapa a mapa en esto Bueno A ver También empiezo del mapa 1 Sí Y todo el rollo Pero Vale Número 6 Ahora sí Vale Aquí ya tengo Pain chance Tengo pain chance Y no me podéis hacer nada Brothers Eso, eso Mataos 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 Están divertidísimo Este carajo Cuidado 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 Es que salgan Es que salgan Eh ¿Dónde vais Bros? ¿Dónde vais? Queridos Shotgun Guis 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 Sobrao Ahora en 2022 Voy sobrao En este ward En 2020 Pico Bueno Ya empezamos Va Se despertó un revenant Y un zurullo Hostia Lo mató el caco Jejejeje Tienen Claro Los enemigos también tienen los mismos efectos que yo Tienen auto aim No hace gracia Porque los enemigos pueden hacerse daño unos a otros Es que es buenísimo Siempre me sigue pareciendo buenísimo eso Los enemigos pueden hacerse daños ¿Qué? 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 Sal ¿Qué cojones? Bueno Bueno Padreando Sí Mucha Mucha Bu Bueno Bueno Bu Padreando Pero Con nueve de vida Siendo padre Estoy teniendo Estoy enseñándoos A mi hijo Que es Plutonia Hijos de perra Hijos de perra Tío Vale Aquí no me quitaron vida Pero Hijos de perra Coge Coge El arma de padrear El arma de padrear Chaval El arma de padrear Como padre Como buen padre Venga Que salgan de ahí Que salgan de ahí Es que Hay que ser cabrones Programando Mapa tipo base Con 800 trillones de enemigos Vale ¿Qué? ¿Más? Bueno Ya Ya me estáis tocando los huevos Gracias Hola He vuelto He vuelto He'll be back He'll be back Au Ay cabrón Se me cayó el marine Al final hago 20 minutos Mira con la coña 20 minutos en 2022 Que raro Es que me están Divirtiendo este mapa Ah Y un caco Antonio Vale Un caco Antonio Aquí tiene que haber algún secreto Ah huevos Un secreto O un Chinguner Alguno de dos Estoy grabando esto A las 3 de la madrugada Y aquí es como meca espadrea Con 18 de vida What the hell What the What the champú Madre mía No Mala idea Mala idea Padreando Este año Padreo Si Pero La vida Me cago en Dios En Plutonia Joder Chaval De verdad Mira que hay un camino El tío se despertó Y sigue ahí gritando Vale ¿Hay alguno más? Si Ok Aquí hay aranotrones Un archevile Me cago en diola Ah Otro Otro Caco Buf Prepárate Segunda parte Bienvenido al infierno Mira que dos Bugueado Con las coñas Me lo estoy pasando en grande Vale Muy bien El mapa Muy bueno Pero al final estoy sobrado Está saliendo mejor esta partida Que la anterior Y más tranquilo estoy No sé Buah Buah Buh 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 Voy bien Voy bien Voy subla Voy subla Voy sublao Voy sublao Voy sublao Uy Vale Padreando Ahora sí Comenme un huevo Gracias No Buh No sé dónde coño están spawneándose Pero me da miedo Me da miedo Están spawneándose enemigos No sé en qué zona ¿Aquí dentro? Bueno Sí Ahí dentro Ahí En fin chavales Que lo voy a dejar aquí Ya así que nada El próximo vídeo Ya Ya está regrabado Así que el próximo vídeo Se continúa en el vídeo de siempre Así que un enorme abrazo a todos Y nos vemos en el siguiente Yeah Chao